Por un chato de vino Es una maravillosa descripción No solo de lo que le ocurrió a María Elena El libro y esa historia De esta mujer A la que se le aplica la ley de vagos y maleantes Porque viste raro Porque su expresión de género no se corresponde con ser mujer Y porque siente una irresistible atracción hacia las mujeres Por otra parte El libro está ilustrado de una forma maravillosa Me encantan los dibujos Me gustan mucho Si tuviera que elegir no sabría con cuál quedarme En el año 68 ¿Qué andabas haciendo? ¿Cómo veías tú un poco todo este terreno De la lucha por los derechos sexuales Y reflejado en tu propia vida? Mira, yo en el año 68 Vivía entre la Complutense de Madrid La Pontificia de Salamanca Bueno, no, tampoco era Pontificia Era la Pública El Gobierno Porque me habían expulsado de la Universidad de Madrid Por andar en líos En líos luchando contra la dictadura Y ahí andaba Para aquí, para allá, para allá, para acá Tengo que decir Que yo hasta el año 64 Que es cuando vine a estudiar a Madrid Desde Hernani Notaba que no Que no era igual que el resto de las chicas Es verdad que No me caracterizaba por Ser una chica, digamos Muy femenina al uso De las normas Bueno Y eso ha durado De hecho, dura todavía Porque Todavía hay Como decimos Unas cuantas Vigilantes del género Que a mí no me dejan entrar Al aseo de mujeres Porque ese día me dicen ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y yo, pues, no sé A orinar, a lo que sea ¿Por qué? Y dice Pero bueno, usted no sabe que ahí al lado Hay un aseo De varones, de hombres Digo, sí, ya lo sé En fin Y todo esto Todo esto Después de haberme El año 64 Cuando llegué a Madrid De haber Con mis 20 años ya Y habiendo tenido No relaciones sexuales Pero sí Unas manifestaciones De cariño Y de amor Con la amiga más amiga De cada una de las épocas De mi vida Y tuvo que ser Una compañera Muy roja Ella Muy peleona Muy luchadora Compañera mía De la facultad Que al poco de llegar Y al poco de conocerme Me dijo Déjate de amigas íntimas O sea, tú lo que eres Es una lesbianona De tomo y lomo Y yo dije Ostras, Pedrín Anda, pues soy lesbiana Palabra que prácticamente Era desconocida en mi época Y no digamos en mi pueblo Oye, y me dio una satisfacción Pensar que así sabía Lo que realmente era Porque Yo lo que había visto En mi pueblo Era eso Pues las mujeres Que tenían Una expresión de género Más bien masculina Y no hay que olvidar Que en el País Vasco Hay muchísimas mujeres así Hasta el punto De que a veces se confunde Por nuestra parte Pensando que son lesbianas Y de lesbianas nada Y entonces hice un recorrido Sentimental Explicando a todas Las que habían sido Más amigas Que el resto de las amigas Diciéndoles Oye Lo nuestro es lesbianismo Y me quedé de verdad Satisfecha Por poder ponerle el nombre Cosa que hasta entonces Pues era una situación Así un poco rara ¿Y tú crees que esta era La situación común De otras personas Que no tenían Ni vocabulario Para pensar sobre Sí mismo Eran términos Que no existían De suyo De suyo Los libros En aquella época Los libros Iba a decir De sexualidad No había libros De sexualidad Yo me acuerdo Me acuerdo Y no olvidaré nunca Que gracias A la trascienda De la librería Fuente Taja De Madrid Pude conocer Por ejemplo El segundo sexo De Simone de Beauvoir Que estaba retirado Como un libro prohibido Probablemente Porque el censor No tenía puñetera idea De que se trataba Y yo vi lo del segundo sexo Sexo Pues habla Libro prohibido Que por cierto Yo solicité A la conferencia episcopal El que me dejaran El que me dejaran Leer libros prohibidos Y efectivamente Me dieron un tiempo Un tiempo Para poder leer estos libros Que lo Hay gente que no se lo cree Que podían existir estas cosas Y existían Vaya que si existían Entonces claro No había libros Sobre sexualidad Y por supuesto Claro Variedad sexual Nada O sea Lo único que había Era el adoctrinamiento Del franquismo De que una mujer Lo que tenía que hacer Era dar satisfacción A los deseos del varón Disfrutara ella O no disfrutara Y darle hijos Porque así se decía Darle hijos Es decir Que la sexualidad femenina Acababa En el cuerpo del varón Y así se acababa Sí Yo te quería preguntar Siempre se dice Que la ley De vagos Y maleantes No se aplicaba A las mujeres Yo he encontrado Muchos libros Que así lo dicen Y sin embargo La historia de María Elena Es una historia Que apunta en esa dirección Cuántas cosas hay Realmente de las que no sabemos Que repetimos como un mantra Algo que alguien ha dicho Como que las lesbianas Eran inconcebibles Que no podían existir en ese tiempo Porque no haya vocabulario Porque no te lo podías imaginar Como que la represión Estaba dirigida solamente a los hombres En fin Todo ese tejido De cosas de las que no se habla Y si se habla Es de una manera determinada Que nos impide Ni siquiera concebir La vida de algunas personas Era un poco Era un poco por si querías Reflexionar sobre esto O cómo te ha hecho sentir Incluso la historia De María Elena Tenía una edad Parecida a la tuya No exactamente Pero algo Algo menor que tú Mira En relación a lo primero Que planteas Es cierto que Digamos Testimonios de aplicación directa De la ley De vagos y maleantes En eso Hay algún historiador Que se ha documentado Y ha trabajado mucho No hay muchos No hay muchos Pero claro Si es que no era necesario Porque Digo No era necesario La aplicación de esa ley Porque en realidad La Digamos La educación sexual Que recibíamos las mujeres Iba en torno a Cariñosas Tiernas Siempre Volcadas a Dar satisfacción A los demás Con esa preocupación Permanente Y bueno Como lo de Cariñosas Y tiernas Permitía Que dos mujeres Fueran abrazadas O se dieran besos O fueran de la mano Y nadie pensaba Porque nadie pensaba Que las mujeres Tenían una sexualidad Y que no fuera el sexo Entonces claro Había como más permisividad Pero tremendamente No sé cómo decirlo Porque me parece Que era Tan brutal Porque no existíamos Como seres sexuales La nuestra La nuestra era eso Y claro A corto plazo Digamos Te permitía Nos permitía A las lesbianas El poder Manifestar Nuestro deseo Hombre No por la calle El deseo sexual Así como así Por supuesto Pero sí Cosas como Vivir dos mujeres Solas El tener Y eso sí Que teníamos Una red Propia Y por lo tanto En las diversas casas De nuestras amigas El podernos manifestar Tranquilamente Nosotras lo teníamos En las casas Y no se levantaban Sospechas De que pudiéramos Ser lesbianas Porque es que a nadie Le caía en la cabeza Que entre dos mujeres Pudiera haber sexo Bueno Y las explicaciones Cuando en algún momento Se planteaban Pues eran del orden De Bueno Es que ya está No hay chico Que le haya Dado el brazo Como Dios manda Y por eso Claro ¿Qué se le va a hacer? Y esa idea Que formaba parte Del imaginario colectivo De las lesbianas Feas Horrorosas Incapaces De despertar La atracción De un hombre Y bueno A verlas Las sabíamos De todo tipo Guapas Feas Altas Bajas Bordas De todo tipo Y bellezas Esculturales También Obviamente No estoy hablando En mi caso Pero Pero que se entienda Pues que como Como las mujeres Teosexuales Y claro Yo creo que Lo nuestro Era negar Nuestra existencia Yo creo que eso Claro No es una represión Del estilo De la cárcel O del destierro Pero yo creo que Es una represión Muy profunda Muy profunda Porque no existíamos Se negaba Nuestra existencia Y eso De verdad Que es muy duro Muy duro Muy duro ¿Cómo te hizo sentir La historia de María Elena Teniendo en cuenta Que es de una edad Superparecida La tuya Bueno La verdad es que Por un lado Me ha enternecido Una barbaridad Y el acompañamiento De los dibujos Me ha ayudado A ese enternecimiento Por otro lado Me ha indignado Me ha ordenado De rabia De pensar que Por un chato de vino Y vestir como bestia Tuviera que sufrir Lo que tuve que sufrir De rabia Impotencia Impotencia Pero claro Te puedes trasladar Al pasado Y hacerle vivir Una vida Como ahora sería Claro Porque yo a veces Lo pienso Podría haber sido yo Pero podrías haber sido tú La persona que estuviera En su situación De vivir esa represión Porque de hecho Te echaron de la complutense Por estos asuntillos Que tú tenías Pero podías haber vivido Otro tipo de represión Como más en primera persona Más A través de una cárcel Que tiene que ver Con tu sexualidad El libro vale la pena leerlo Vale la pena Porque no solo rescata Una historia En concreto Desconocida Sino porque Desvela Una época En la que la represión Hacia La existencia De una diversidad sexual Concretada En travestis Concretada En transgéneros Yo creo que es muy importante Esta labor Que ha hecho Platero Esta labor De sacar Del anonimato De la inexistencia A una serie de personas Y en concreto A María Elena Que no cabían En una sociedad En la que Los Protagonistas Eran Aquellos que Respondían A las normas Dictadas Por el nacional sindicalismo Por la doctrina De la iglesia católica Y por unos usos Y costumbres Que no estaban Acostumbrados Precisamente A aceptar Que la diversidad sexual No tiene épocas De existencia Existe siempre Por mucho que se la reprima Yo creo que Desde ese punto de vista Es una lectura Que creo que satisfará A quien tenga En sus manos Este libro En realidad Aunque pueda parecer Que la cosa va en serio Estamos haciendo Una prueba de sonido Para ver qué tal queda Se viste de hombre Para así poder engañar A las mujeres Hacia las que siente Una irresistible inclinación Me encanta Que algo Y una cierta inclinación O sea que si no se puede resistir Para que la castigas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!